Cree Only for Fans, weón, que es para mis JP Members, o sea, los miembros de mi equipo, mis fans, weón. Les vamos a dar unas insignias Dema Top para ustedes, para que se lo gocen, weón. Vamos a tener entrevistas inéditas, weón. Entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver. Se preguntarán, ¿cómo lo hago? Porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una. Miren, van al perfil en YouTube, weón. Dan click ahí, muy sencillo. De ahí sale a todo el tema de pagos, que era el de 20 mil o el de 50 mil. Y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago, weón. Obvio, no aplica para tarjetas Transmilenio, por favor. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a la gran actriz Carolina Gaitán. ¡Fuerte el aplauso a Carolina! Hola. ¿Te aman? ¡Fuerte el aplauso a Carolina Gaitán! ¡Vivo! ¿Qué se dice, Cans? ¡Hola! ¿Cómo están? Te tenía dos entradas preparadas. ¿Puede ser esa? Que me imagino que ya te raya. Ay, ¿sabes qué? Ya lo acepté. Ya hiciste catarsis. Ya soltaste esa mierda en tu vida. Fue divino. No fue lindo. Son etapas loas de la vida de ciertos seres humanos, pero no fue. O sea, popstars en Colombia fatal, un poco. Pero lo tenías que vivir, lo tenías que vivir. Imagínate tú ahorita en Hollywood, empezando una entrevista, diciendo, no, hice parte de popstars. ¿Qué putas es popstars? ¿Cómo así? Es el primer reality show en Colombia de unas niñas que era súper chiquita y me enseñaron un montón de cosas hermosas. Fue divino, Juan Piz. Pero era un reality. Fue un reality, es verdad. Ahí dicen hermoso. Y colombiano. Mira, ves. Fue mi infancia, gracias. Fue mi infancia. O respete. Gracias, hermano. Le dijo vieja de una manera decente. Era muy niña, yo te veía, ya. Yo era muy niña. Ella era también muy niña, entonces respeta. Por Dios. Y ya trabajando desde muy niña. Sí. ¿Qué más? Oye, ¿viste el recibimiento tan hijueputa? ¿Cuándo entraste? Divino. ¿Lo sentiste la gente? Sí, divino. Los amo. Gracias. ¡Qué belleza! Además, esto está llenísimo. Tenemos 440 personas que no están nada mal. Ya estamos agotados. Yo también estoy agotado. Tons. Bien, pues estás con una actitud ahí toda rara. ¿Qué tengo? No sé, como estaba emputada. No. ¿Qué se quiere tomar? ¿Quiere un guaro? Tengo cara de guaro. No, tiende. O sea, a mí no me ofreció McAllams. ¡Qué horrible! McAllams. Ahí sí me borreo de un guaro, madre que no sé. Es como la que dice, yo soy tu fan. No. Un McAllams para esta fans. No. Ay, entró Cami Benavides duro. Sí, total. Ahí entró Cami Benavides con toda Cami es Cami Ams en la serie. Oiga, ¿quiere un McAllams de verdad? De una, hágalo. De una. ¿Quieres subir el estrato, porfa? O quieres un guarido case. Ay, estaba pensando que venir a este show es muy loco porque uno siempre sale a una entrevista y uno sabe perfectamente lo que le van a preguntar. Siempre preguntan lo mismo, uno responde lo mismo. Acá uno no tiene ni idea qué va a pasar, me muere la angustia. Ni siquiera yo, es rarísimo, porque como no preparo un culo, entonces no sé qué va a pasar. Pero bueno, hablemos de los cachos que tuviste. Imagínense arrancar así ya, ¿qué? Era para joder de no saber qué va a pasar, ya tranquila. ¿De qué me está hablando este man? Las tetas se hicieron, dos segundos, se estresó, se subió, fresca, no, relajada. Entonces, un macalán, ¿no? Un macalán. Un macalán. Oye, pero de verdad quiero hacer un poco de énfasis en la entrada porque obviamente todos los jueves y viernes tenemos invitados no tan especiales. Gracias. Hay que aceptarlo, hay veces que uno dice, ven putas, hasta uno. No, reciban con un fuerte aplauso porque estaba desparchado el invitado. Y no lo reciben así de bien. Yo recuerdo, esta es una entrevista que estamos repitiendo por una sola razón, porque ya está en Hollywood. Y yo dije, la tengo que tener, la tengo que tener. Porque esa vez cuando fuiste la primera yo dije, chévere Carolina, pero yo soy así. O sea, si a mí me dicen ya está en Hollywood, digo, hay que tener, hay que tener. ¿Ok? Y el recibimiento de esa vez a esta es un giro total. Yo no creo tanto eso. Yo creo que la gente me quiere desde chiquita. No, no, te lo juro que no. Bueno. Ok, bueno, sí, muy fans de pop stars. Y bien, chévere, chévere. Pero has hecho una gran carrera, ¿no? Pucha, no he parado. En verdad, ha sido muy bonito. Ok. Bueno. No, pues es que se puso en una posición que yo dije, va a hablar toda su historia desde que arrancó. Se volteó y dijo, ha sido divino. Dije, se puso interesante, vamos a hablar de todo, pero bueno. Ok, no hablemos del tema. No, ¿cómo así hablemos? Lo que pasa es que no te quiero quitar tu timing, tu momento, tu protagonismo. Pregúntame cosas. Lúcete. Eso es lo más lindo, eso es lo más lindo que han dicho. Porque nunca me gusta estar como en una entrevista y que el invitado se sienta más que yo. Y eso me parece lo más divino que han dicho en casi mil entrevistas, donde no te quiero robar el protagonista. Igual no me lo ibas a robar, pero el solo hecho de sentirte desde ese lugar me parece lo más hermoso. Como que sepan que claro, el protagonista siempre debo ser yo. No el invitado. Invitado a la final vale huevo porque vienen a verme a mí, ¿cierto? Pero soy un bacán. Y te lo voy a dar. El protagonismo. Por favor. Dios mío, ya me estaba asustando. No, relájese. Mire, ha sido una carrera impresionante, pero de un momento a otro te dio un giro, un vuelco, tres sesenta, así con todas, ¿no? Sí, yo creo que, pues mira, lo que pasa es que ha sido realmente paulatino y en verdad sí que he trabajado desde muy chiquita. Es la explotación de tus padres. Pero sí creo que en el momento en el que tomo la decisión radical de arrancar a vivir en Los Ángeles y a ver qué pasa, que es un poco como ese juego o ese sueño de La La Land, ¿no? Que es como vamos a Los Ángeles. A hacer musicales y a cantar, pero realmente comen mierda. Claro que sí, por supuesto que sí. Termina lavando baños de La La Land. No, no, hasta ya no llegó la situación, pero por supuesto que sí, era complejo y estar allá y no tener un manager y no tener un agent y no tener un PR y no conocer todavía cómo funcionaba. Y de repente, pues como en poco tiempo también que haya pasado todo esto, en poco tiempo, desde el momento en el que llegué a Los Ángeles, pues es una fortuna muy grande y yo me siento muy contenta. Teníamos que darte ese espaldarazo, digamos, cuando yo te contraté ya como empleada mía para la serie, dije, démosle ya ese último empujón para que se vaya para Hollywood, ya lo merece. Oye, a propósito, porque es que mira que yo estaba en ese momento, yo estaba, no, yo adoro el proyecto de Juan Piz con mi alma porque, te lo juro, es de verdad, no te estoy echando flores. Pero, y te voy a llamar para la película, ya, o sea. No, 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 es de verdad porque yo estaba viviendo en Los Ángeles y era plena pandemia y en la pandemia sí que nada estaba pasando y el único, lo único que había era una sensación generalizada de pavor de nunca volver al set y de nunca volver al escenario y de nunca volver a interpretar y era angustioso y de repente apareces tú en el camino y me dices que me venga a Colombia a hacer ese proyecto y fue muy lindo. Estaba sin comer en Los Ángeles. Hice servicio social realmente. Dijimos, la gaita, ¿qué está haciendo? Dicen, comiendo mierda en Los Ángeles. Dijimos, tráiganla, ¿cómo la traemos? En el avión de Abelardo de las Priegas, tráiganla ya. Entonces, no, fue divino, fue divino y fue divino porque llegué al país y me terminé quedando, yo pensaba que venía para tu proyecto, de repente salió mala hierba y de repente salieron mil cosas más y de repente estando en Colombia es que pasa lo de, pasa lo de, lo de los, lo de, lo de encanto. Gracias, gracias. Pero es el truquito que dijimos, no. Ah, no es el truquito que dijimos. Ah, es que será que me pueden traer también agua caliente con miel para lo de. Es macalan real, usted dijo que, sí, pues miel que parezca macalan, pero es macalan. Ah, ok. ¿Y necesitas miel? También, sí. Miel, por favor. Gracias. Con macalan, raro. Mira, ahí está. Entonces, el truquito, el truquito. Por favor, no manosees todo, please. Gracias, no. Los esclavos son tenaces. Esta gente es tenaz, ¿no? Creo que me va a tocar entrar en personaje, Juan Pablo, compórtese. Ok. ¿Comórtese? No, no entres en personaje, Carlos. Gracias. Entonces, sí, fue lindo. Fue lindo. Mientras duró. Ok. Quedó yo ahí como en el aire, pero fue hermoso. Y no, y entonces, ya viviendo acá en Colombia, increíble, pasa en ese momento lo de, lo de encanto que me dicen que quedé. Y tú, en medio del proyecto, sin que nadie pudiera saber, ibas y volvías a los estudios de Fox. Es real. Te recogían en un Mercedes que yo mismo pagué. No, tú no pagabas, era de Disney. Soy socio de Disney. Y te recogían en secreto. Sí, es verdad. Eso lo hicimos increíble. O sea, esos audios los hicimos algunos desde mi casa, con mi computador, con mi interfaz, con mis equipos. Y algunas otras cosas las hicimos escapándome de tu proyecto para ir a Fox Tele Colombia a hacer los audios. Increíblemente. Fui como ese golpe de suerte. Es lindo saberlo. Es lindo haber aportado en algo y que ahora te estás rodeando con todo el mundo que cantaste en los Oscars. Impresionante. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando cantaste ahí? Cagada del susto con Mauro Castillo, güey. No entiendo cómo dejan de entrar gente de color. No lo he entendido. Juan Pablo, Dios. Muy raro, muy raro. Yo lo vi y dije, puta, podía hacer algo más lindo, pero ok. Pues imagínate, entraba Will Smith. ¿Cómo no iba a entrar Mauro Castillo? Sí. Igualmente, ah, ¿no? No, no, no. Pues me sentí, me sentí, mira que fue muy loco porque en verdad, además, él estaba saliendo, Will Smith estaba saliendo de presentar un premio y yo estoy con esta caja que tenemos acá, que me la ponía acá porque era debajo de un vestido amarillo y no sé qué, entonces con la falda. Y estaba yo tratando de cuadrar los in-ears, que es lo que tengo acá puesto cuando uno va a cantar, y los niveles y la cosa, y obviamente el tema de respiración. Y de repente él sale y yo lo veo a él salir y yo le digo, hey. Y él me dice, hey, are you going to perform? Y le digo, yeah. Me dice, you're going to fucking kill it. Y yo, I love you. Le digo, te amo. Entonces el tipo me dice, usted va a cantar. Y yo le digo, sí. Y me dice, usted la va a rentar. Y yo, te amo. Y el manchado, te amo. Momentos después, pues todo se fue. Muy lejos. Muy lejos. Pero, pero sabes que siento que también fue una gala que nunca nadie va a olvidar por todo lo que pasó. No solamente por We Don't Talk About Bruno, sino también por, pues porque fue la gala en la que pasó lo de Will Smith, ¿no? El puñetazo. La cachetada. Sí, fue como rara, fue como Bo. Así, así, así. Esperaba más de él. Lo veo todo agresivo, saltando en todos lados y de pronto Bo. O sea, no. Sí, fue raro. Y lo peor, lo peor de todo es que yo estaba sentada en el palco de la familia Madrigal y de repente estoy ahí y veo que hay un silencio, pero yo acababa de cantar. Y entonces vengo a contarle como a comentar todo y no sé qué pasó esto y me sentí así. Y cuando estoy contando y contando y contando y ya me estaba tomando unas margaritas porque había margaritas, pero venteadas. O sea, esto era en el bar de cada uno de los pisos. Ya habías cantado. Ya había cantado. Yo no tomo ni loca antes de cantar. Lo dije, ¿qué es esta irresponsabilidad, Carolina? No, estás loca. Por Dios. Cagada de la perra. No, 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 no. Yo nunca antes de trabajar me tomo un trago, a diferencia suyo. Ah, sí, yo siempre ando borracho, sino no puedo. Además, yo no trabajo. Sí, o sea. Pero entonces me había tomado unas margaritas ya como de celebración, de que terminé de cantar, de que salió bonito, que tal. Y cuando de repente un silencio sepulcral en el lugar, en el Dolby Theater, y ahí es que empiezan. Algo pasó, algo pasó. No sabemos qué pasó. Me lo perdí. O sea, yo estaba ahí enfrente, no lo vi. Por tomar margaritas por alcohólica. Por alcohólica. Lo terminé viendo. O sea, estaba atrás marica, la sacamos en el estadio, pa' Will Smith, ticachetato. Ay, Dios mío. Harry. A mí la risa me da tos. ¿Cómo voy a hacer para cantar? No, igual creo que hay un virus. Todos estamos con tos. Yo entré también muy así, no te preocupes. Una voz súper weird. Ok, 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 ok. Y te cambió. Ya hiciste una película ya, también. Sí. ¿Vienen más proyectos por ahí? Tengo que terminar una serie también en Los Ángeles. O sea, ya. Que se llama Second Chance. Voy a hacer la película de Juan Piz. ¿Estás forrada en plata? Lo vamos a presentar. ¿Necesitas que te preste? No. Ok. Me alegra que alguien a quien le hice servicio social esté tocando las mieles del éxito y del Villegas, bueno. Porque, mira, a todos los invitados me toca recogerlos y eres la primera de todo el año en decir, yo llego en mi carro. ¿Me lo jures? Tiene carro. Ah, mira. Tiene carro. Una actriz en Colombia tiene carro. Ahora, patrocinado, pero tiene carro. Muy bien. Me parece lo máximo. Oye, ya seguimos con el tema de los Oscars y que además tuviste fiestas privadas. Chéveres. Me parece el putas. Pero echemos un poquitico más atrás. Hay un tema que no tocamos en nuestro show pasado, nuestro primer show. Y fue el tema de la santería un poco. El tema de hablarle a los muertos que ibas a interpretar. El estar en Cuba para ir a interpretar a un personaje y llegar allá y de pronto estar en una casa y desdoblarte y todas esas vainas. ¿Pero quién te contó todo esto? Un cubano. Dios. Dios mío. Bueno, sí. La verdad es que todo esto es verdad. Hubo un personaje que yo interpreté en la vida de Celia Cruz. Y yo interpreté a La Lupe. Entonces, lo que sucedió fue que realmente cuando a mí me toca hacer o interpretar un personaje biográfico, pues me parece supremamente delicado a nivel, digamos que espiritual. Siento que hay que pedirle un permiso a esa alma y decirle, te voy a interpretar. Mándame buena energía porque lo voy a hacer con todo el respeto, con toda la dedicación, con todo el rigor y pues en honor a ti. Esto está bien chistoso. O métete en mí para sacar el personaje adelante porque te involucras de una manera que hasta la gente en Cuba decía, ¿tú de dónde eres? Mi vida, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres, mi vida? Muy bien. Vamos bien, bebé. Pero no me interesa ser cubano. Sería una mierda yo hablando cubano. Sí, sí, no. Entonces, ¿no? Pues se interpretó. Ah, bueno, entonces me voy para Cuba. Decido irme para Cuba a agarrar el acento para entender nada, la cultura, absolutamente todo. Que se respira, su música, ¿no? Su sonido, su sabor, su melancolía. Y me voy para allá y me pasan estas cosas porque el personaje, la Lupe, era santera. Entonces tenía que investigar también sobre la santería, por supuesto. Y me pasaron muchas cosas bastante particulares, entre esas, esto de la... Qué loco, ¿quién te contó eso? Estaba... Yo, pues es muy íntimo, la verdad. Pero sí, yo estaba en un hotel quedándome y de repente me... El tema es que me desdoblo, es lo que siento que pasó. Me paro un poco, veo mi cuerpo ahí acostada y cuando salgo y voy a dar... Pues como abrir la puerta, salgo y veo que hay un montón de personas en esa casa porque era una casa-hotel. Me tienen asustados, por favor. O sea, estoy oyendo la historia y... Por favor. Yo ya estaba así, o sea, me desdoblé viendo la historia, maldita sea. Y entonces... Y salgo y abro la... ¿Viste tu cuerpo? Vi mi cuerpo y cuando salgo... ¿Cómo te viste cuando te desdoblaste? Acostadita, bebé. ¿Pero qué sentiste? Dijiste, ah, chévere o... Ah, soy yo, ya te abriste. No, realmente todo era... Pues sentía pavor. Yo no estaba como tan cómoda en lo que estaba pasando y siento tantas ganas como de salir de ahí que voy a la puerta y voy a abrir la puerta del cuarto del hotel y cuando abro la puerta veo que hay un montón de personas vestidas como... Con vestidos de época y con unas copitas de estas como de cóctel, pero así súper chiquitas y se voltea y me mira y me mira como que estoy muy mal vestida para esto, ¿no? Y lo que yo hago es que vuelvo, cierro la puerta... Si ves a todo el mundo de época y tú así, pues obvio te miraron súper... ¿De dónde salió esta muchacha? ¿De dónde salió esta... ¿De dónde saliste, muchacha? Y cierro la puerta y me vuelvo a acostar. Recuerdo que cuando cierro la puerta, dejo la llave ahí, la llave yo la había dejado sobre la mesa, dejo la llave ahí, me acuesto y cuando como que por fin vuelvo, digo, lo único que me podría demostrar que esto fue verdad es que la llave estuviera ahí y voy, busco la llave y la llave estaba ahí. Muy loco, muy loco, muy loco, muy loco. Entre muchas otras cosas que pasaron... No, cuéntalas, cuéntalas. No, pues otra fue bien particular también y es que fui a donde una persona que se llama Juana la Cubana, que es una santera que lee el tabaco en una de las plazas que quedaba muy cerca al hotel donde yo me estaba quedando, entonces voy y veo que hay dos personas como en la fila y digo, bueno, pues está bien. A mí me dio mucho miedo realmente ir como al barrio de la santería y preferí primero tantear como con esta persona que estaba ahí en esta plaza. Entonces voy a donde Juana y de repente me siento al lado de ella. Ella era bastante ciega, con un tabaco gigante. Yo me siento al lado y me dice, hola, tú no viniste sola, me dice. Y yo, no, sí, yo estoy sola. No, 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 tú viniste con un muchacho de 21 años. Ese muchacho es tu hermano y te acompaña a donde vayas. Marita, me cago, le escupo y salgo corriendo, o sea, yo me cago. Sí, eso estuvo muy fuerte, eso estuvo muy fuerte y en ese momento yo me temblaban las manos y me quedo como, miro al lado y yo como, esta mujer cómo sabe que yo ando con, pues con, mi hermano murió hace dos, trece años y de repente que una persona en Cuba que no me conoce, que además es ciega, me diga, tú viniste con un muchacho de 21 años que es tu hermano y te acompaña a donde vayas. Estuvo muy fuerte. Y ahí decidí que menos iba a ir al barrio de la santería y que ya me quería volver para mi casa. Sí, estuvo fuerte, estuvo fuerte. Te metiste demasiado en el personaje. Sí, y me soñaba con ella. Bueno, no, esto fue a otro nivel. Pero mira que pocos actores o actrices, sobre todo este chochal, hacen como ese trabajo de campo de irse, de ir a investigar y meterse, desdoblarse ante todo. Y creo que eso te ha llevado un poco a donde estás hoy en día. Yo que la vi, por ejemplo, en mi serie, yo la contraté, quiero que quede muy claro, es mi empleada. Eso me va a poner en un estatus muy chévere. A la vieja de Hollywood, ¿sí me entiendes? La voy a poner muy arriba. Estoy contratando gente muy top. La de los Oscars es mi empleada. Suena divino, suena divino. Yo los veía y decía, esa empleada mía está cantando ya. Sí, eso fue lindo. Y eso es lo que te ha llevado a estar hoy en día así donde estás, porque te metes mucho en los personajes y lo que iba a decir es que la serie era la mañoña de todas. No salías, estabas allá, trata, tal, le dabas, le dabas, le dabas, le dabas. No, como si tú eras bravo conmigo y me decías, deja de ser tan ñoña. O sea, esto era que yo llegaba con las escenas aprendidas a grabar con este señor. Artísimo. Y yo llegaba lista con el pie, con la vaina y me decían, no, 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 tú no puedes estar pendiente de un piecito, porque yo te voy a cambiar todas las escenas. Entonces tienes que estar lista para reaccionar y para improvisar. Y yo. Un poco sí. Salud, salud, por favor. Salud. Pero por eso salió tan bonito también. Salió muy chévere, no siempre hay que estar pegado a la letra. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A veces sí, a veces sí, y a veces eso es bonito, y a veces eso hace que haya precisión. ¿Ah? En una sí, claro. En una sí, es verdad, es verdad. En este también era necesario que dieras tu punto de vista y tu voz en la serie. Entonces eso era, eso era chévere. No comparto ese punto de vista, obviamente, porque yo tengo otro, pero fue chévere, desde esos personajes. De manera. Pero bueno, en fin. Con lo de la serie, tu mamá un poco rayada, un poco rayada. Tu papá sobre todo en las escenas, ¿no? Las escenas. Y no solo con las nuestras, sino en general. Tu papá siempre se tiene que levantar y no puede mirar las escenas que van un poco pasadas de tono, ¿no? Pero mira que yo creo que eso me ha servido para en mi carrera también tener unos como ciertos límites y de alguna manera no permitir que a veces, de repente, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, en Narcos. Yo estaba grabando un personaje que se llama Marta Ochoa y en ese momento, debo reconocer que en ese momento no se sabía que iba a ser el éxito tan increíble que fue, pero aún así se sabía que era la primera producción en donde en verdad era una producción de Netflix en Colombia y era una producción gigante con actores internacionales y le estaban metiendo un montón de dinero. Y cuando a mí me dicen, eres Marta Ochoa, les digo, qué maravilla, fantástico, voy a grabar. Y hubo un momento en el que me dicen, Marta Ochoa va a seguir, pero las escenas que siguen son en desnudo total. Y son escenas súper explícitas, entonces pregunto, y aparte de esa escena y de ese desnudo que sigue con el personaje, ¿qué va a pasar realmente con Marta? No, 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 pues eso lo vamos a ir desarrollando, pero lo importante es que sepas que la próxima escena que viene, porque el personaje lo vamos a alargar, porque nos gustó mucho tu trabajo y yo lo agradecí inmensamente, pero después sigue estas escenas de desnudo. Y les digo, y no lo podemos hacer como más bien un escorzo, como, no sé, sugeridas, como las escenas de Juampis, que son divinas. Y me dicen, no, es que acá sí es primerísimo primer plano del pezón. O sea, te invitaron a hacer porno. Como, oye, muy lindo tu trabajo, pero la producción te quiere ver en bola. Pues no, yo, a ver, yo siento que es respetable las actrices que en verdad son muy tranquilas con ese tema, pero yo he sido, tal vez por mi padre y por los valores que hay en mi casa, me ha parecido delicioso guardar un poco de lo que soy yo y de mi intimidad para la persona con la que estoy. Y segundo, cuando no son justificados, qué delicia, pues que no necesariamente uno tenga que estar exhibiendo y ser expuesto como un pedazo de carne, sino realmente ser tratado como una actriz y como una persona que toma esto de manera seria y disciplinada. Entonces dije que no. Y no seguí en Narcos por no haber aceptado esa escena. Cagada. No, porque después vino... Gracias. Todos, no. Pero igual nos mandaron unas imágenes. Ok, ok, por los valores del hogar, un poco. Yo creo que sí, yo creo que sí, que tiene mucho que ver y lo agradezco mucho. Las que muestran pezón no han tenido valores en el... Ay, Juan Piz, ya empezó, me va a hacer que armar. Ok, sigamos, sigamos, claro que sí. Son mujeres sin valores también, pero son de admirar también. A ver, no, un momento. Mostró un pezón a esa niña, no la criaron bien en su hogar. O sea, ah, ¿qué tal? Una puta. Lo que haya y eso no... No hace arte. No, mira, yo te... No, me hagas eso que yo tengo amigas. Esa niña, por Dios. Yo tengo amigas y dije, respeto mucho las actrices que no tienen ese tipo... De valores. No, de limitaciones. Coño. Ay, Dios. Cantemos alguna mierda porque se calentó el ambiente y bueno. Pero un saludo a todas las que han pelado pezón. Ay, no. No, ojo. No, y una cosa. El día que sea absolutamente justificado que el personaje en verdad tenga una repercusión importante, que su desnudo tenga realmente una razón de ser... El pezón está ahí por algo. El pezón que tiene que salir por alguna razón ese día lo muestro. Dime en el guión que el pezón tiene un valor importante. Sí, o sea, es como un rosario tijeras a la inversa que le van a cortar el... O alguna vaina tiene que ir. Pues sí, ¿por qué no? Sí, podría ser. Una vaina en donde realmente se necesite mostrar ese pedazo del cuerpo. No sé, no se necesita. En fin, ya dejemos eso así. Pero a ver, es que hay unas escenas, perdóname, hay unas escenas de cama que sí es muy raro. Que es muy... A ver. ¿Qué? No. Que uno va y de pronto terminan de hacer el amor. Díganme, ¿qué pareja termina de hacer el amor? Y se para y se va así después de hacer el amor al lugar. Ya vuelvo, Juan Carlos. Ya vuelvo. Pues marica, acaban de tirar. La vieja se va en bola al baño, güey. O sea, eso es justificable en un guión, perdónenme, pero la otra yéndose así, ya vengo. Ya. ¿No? ¿No? ¿Cómo hicimos las nuestras? No, una cosa es que eso se acabó en ese momento, pero si sigue la vaina y se para... Por eso que se acaba en ese momento, que se sugiera que ya pasó, que acaba de suceder. Claro, pero si en el guión hay una continuidad y siguen hablando y dicen voy a ir al baño por alguna razón, o están llamando y voy a contestar el teléfono. ¿Puedes estar en bola, ponerte unos parches y que el plano sea desde acá y no sea desde acá? Y entonces están casi que en bola, pero el plano es desde acá. ¿No tiene que entrar con primerísimo primer plano del pezón? El primerísimo no, pero un general. ¡Ay, ganaste! Estoy de acuerdo con que no hay que, o sea, levantarla y el primerísimo plano. Un pezón en la televisión andando solo, ¿no? Pues el pezón... Pero, pero... El pezón actuó, el pezón actuó. Y uno, oiga, marica, de verdad, el Oscar es para el pezón de Carolina Gaitán. Sí, no, o sea, no. De cansancio. Sí, obvio no, lo entiendo. Pero hay formas sutiles y artísticas de mostrarlo. De acuerdo. O sea, ¿se puede la nalga de pronto yéndose? O... Sí. ¿Completa? O un... Estoy preguntando qué piensas, no que se vaya a dar, sino... Mira, ¿sabes en qué director, por ejemplo, tiene... Hay muchos desnudos en sus películas y uno no está en el morbo de ver los cuerpos? Lars von Trier, por ejemplo. Ok, sí, ¿y es más artístico? Pues no estás en el morbo del cuerpo. Estás en la psicología de los personajes y en lo que está pasando en la situación. Es distinto. Bien. Pues no te emputes. Yo solo... Yo solo estoy preguntando por las otras actrices que lo hacen y que de pronto, pues, marica, sí, se vio un pedazo. Pero pues no tienen valores ellas. Dios mío, ¿qué dije? ¿Qué es esto? O sea, no voy a salir viva de este lugar. No, sí vas a salir viva. Sin pezones posiblemente no. Ay, Dios mío. Ayúdenme a alguien. Por favor. Pero bueno, entonces, y tu papá, vamos ya a ese momento, ¿qué te dice? Porque según tu mamá en la información que nos das, como no, se sale, él se sale. Muy chévere todo el trabajo, pero esas escenas pasadas de tonos y tu papá se tuvo que salir. No, sí, mi mamá, mi mamá se queda dormida viendo cualquier cosa y mi papá se para, lo que sea, si sea, mejor dicho, pero mi papá se para por un vaso de agua y mis hermanas lo ven pararse y son como, pobre, pobre. Sí, sí. Y ya, y vuelve cuando ya la escena pasó. Ok. O sea, se toma el vaso de agua al otro lado. Sí, necesita. ¿Y te dice algo o simplemente no lo manifiesta y son tus hermanas las que dicen? No, es súper dulce mi padre. Mi papá sí se levantó en el capítulo tal. No, sí, mis hermanas me cuentan y mi papá es muy dulce y me dice, pero fuerte, ¿no? Y con escenas fuertes y pesadas. Fuerte, no. Como si no tuvieran valores ustedes en la casa, niños. ¿Yo qué le enseñé a usted, Carolina, de niña? Pero muy tierno eso, ¿no? Ay, muy tierno. Que yo ya sea una mujer grande, adulta y que él siga en eso. Sí, él cree que de pronto tú no... Voy a crecer nunca. No, no, ese ya lo de crecer. Se sienta y dice, bueno, yo sé que es actuación, pero usted ya... Ya mereció. Ok. Lindo eso. ¿Tu mamá sí más relajada en el tema? O como se queda dormida, pues ni idea. Se queda dormida y ni idea, no tiene ni idea. Ella no sabe que tú trabajas, digamos. ¿En qué va a salir? ¿Ya va a salir? En verdad, es un poco así. Ok. Y después le digo, ¿te lo viste, mami? Sí, lindo, 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 muy lindo. Y fue Lola, Santera, drogadicta, ¿no? Y ella, lindo, lindo. Oiga, qué persona tan lindo, ¿no? ¿En serio? Eso sí. Santera, drogadicta. Divino, me llegó al alma, Carolina. Literal. Qué belleza, qué espíritu, qué valores, qué valores. En la casa siempre fuimos así. Sí. Y yo, mami, ¿quién canta en la casa? Nadie. No, todas cantábamos y sus hermanas también cantan muy lindo. No cantan. Mentira. Si mi hermana está acá, Ata, está por ahí. Ata, canta hermoso. Podemos conocer a Cata. Ata, ¿está por ahí mi hermana, Alexandra? Hola, ¿a dónde? Ata, canta divino. La podemos conocer. Puedes subir. Sí, de una, ¿no? Pues que sea una entrevista distinta porque uno nunca conoce a la familia de las actrices, actores. Ay, Dios mío. La gente del medio. Hola. Muy buenas noches. Uy, buenas noches. Buenas, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola. Gracias por estar con nosotros en The One Piece Live Show. ¿Qué más? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Bien. Ay, no, Ata. Me imagino que Carta es ópera. Mentira, Claver. No, 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 la verdad. Debo decir la verdad. La cantante de la casa y no por creída, la cantante de la casa. ¿Soy yo o no? La Jaro, pues, se ha educado justamente. Pensé que ibas a decir ella. Soy yo, no mi hermana. Ella intenta imitarme. No tiene valores, ella. Huevón, pensé que ibas a decir que ella era la cantante de la casa. Como hay que decirlo, la verdad, la cantante de la casa soy yo. En mi familia, mi mamá nos inculcó muchísimo sobre los artes y particularmente sobre la danza. Entonces, de niñas bailábamos y Caro siempre se destacó por bailar, cantar. Y nada, pues, era la chispita siempre en el escenario. Ay, qué bella. Gracias. Hay mucho amor. ¡A ti, vida! ¿Y tú en qué te destacas, digamos, en el hogar? ¿Perdón? ¿En qué te destacas en el hogar? Yo soy administradora de empresas. ¿Ok? Hice una especialización en mercado estratégico. Y, bueno, he sido gerente de mercadeo y director de mercadeo de diferentes organizaciones, del sistema financiero y de tecnología. ¡Guau! Hay que hacer un programa sobre esos temas, por lo visto. Nunca vi a alguien emocionarse de esa manera de... Soy abogada, también administradora. ¡Uuuh! Ah, es una carrera. Yo me estaba durmiendo como tu mamá. Mientras narraba el tema, yo decía... No puedo reír, mamá. Mira, ya gritaron, me despertó el imbécil. ¡Uuuh! Ok, ok, y cantas en tus ratos libres. Hasta no vaya a decir que canta, pues, porque... Pero si quiere cantarse una canción... ¡Ojo! Ya se ve que canta una mierda, o sea... Ya es como yo iré jodiendo que era la que cantaba en la casa, pero si quiere... No canta, no canta. Si quiere cagarla en un programa, pues, hágalo. Usted es administradora por otra cosa y usted lo sabe. La chispa de la casa soy yo, estúpida. ¡No! Hay una pelea acá muy rara. ¡No! En este momento del programa... En este momento del programa... ¡No! En este momento del programa el papá se está yendo a la cocina por agua. Y mi mamá se despertó. ¿Ah? Y mi mamá se despertó. Sí, total, y la mamá... ¡Qué peleadera la de ustedes! ¡Ay! Fue un gran momento. Creo que el show lo va a arrancar acá. Fue un gran momento para enganchar a la gente, porque el resto, pues, imagínense enganchar a la gente con... Sí, ha sido una historia súper chévere. Sí, toca arrancar desde acá. Entonces no haces ni mierda más, digamos. No cantas, cantas. ¡Ah! Siento que hay un maldito chiste interno ahí, de las Gaitán. Bueno, no. Entonces... Fuimos cinco hijos y, pues, obviamente, el show siempre era de las Gaitán. Y en Villavicencio nos reconocían como las Gaitán. Cierto, que son de Villavicencio, se me olvidaba. Sí, somos de Villavicencio. Ustedes alcanzaron a escapar antes de los derrumbes para Bogotá. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Cantas? Todo el mundo quiere que cantes. O sea, ya le tocó, solo con el hecho de Carolina, no, pues, dale, canta. Ya todo el mundo quiere que cante, weón. Hasta le tocó cantar, nada que hacer. Sí, así sea una mierda, sería muy chévere. Así cantaran muy mal, sería un gran show. Ya me miran como, no lo hagas. No, que se cante algo, hermano. Sí, que se cante algo, sí, que cante, claro. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya fue? No, la cantante realmente es Carolina. Sí, pero te queremos oír cantar a ti. Canté en niña, canté en el coro, pero pues no, o sea, yo ya, no. No, no, no. Sabemos, sabemos. Un segundo. El público es un agonoma. ¡No! Eso lo decido yo de estúpidas. Cante, cante. Sabemos que ya la voz te cambió. Es evidente desde el saludo. ¿Cómo le va a don Juan Pablo? Eres un gran tenor. Podemos cualquier... Hermanola, es su momento. Ya veo cómo se trataba, maldita sea. No, el papá sigue sirviéndose agua en la cocina. Ay, Dios mío. Juan, pues te estamos quitando el show. Es lo que me preocupa. ¿Estamos qué? Quitando el show. No, te preocupes. Yo estoy feliz que me lo quites. Es tu momento. Por favor, ¿qué quieres cantar? Que mi banda de venezolanos indocumentados, mi banda de venezolanos de rapi indocumentados, los acompañan hoy y toca lo que ustedes quieran. Cualquiera. La que sea. Igual no va a salir bien. Bésame mucho, por ejemplo. Bésame mucho. ¿Una canción llanera? No, eso sí, no la sabemos todas. Eso sí me pegaron en la vena del gusto. No, me dicen llanero, miren, pum, se salió un pezón, no lo graben. Yo los tengo bien tapaditos. Ay, Dios mío. La quiero. Muchas gracias. ¿Te sintió bien? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste bien? Gracias a ti por... La quiero. Querida, ¿cómo le va? Muchas gracias. Fue muy hijueputa lo que hiciste. No, ay no, de verdad. Sí, claro, porque dijiste realmente la que canta en la casa es mi hermana y no canta un culo. No, yo no dije la que canta en la casa es mi hermana. Dijiste ella canta y no te imputes. Porque sabía que mi hermana le gusta cantar. Ah, una cosa es que le guste, otra cosa es que uno sepa. Hay gente que le gusta y en los karaoke uno dice ¿Quién la subió a ese karaoke? No, yo amo a mi hermana, me pone absolutamente feliz que venga, que me acompañe, que cante todo. O sea, realmente me siento feliz de estar en Bogotá y poder compartir con mi hermana. Me hace muy feliz. La verdad, sí. Pero pensé que he cantado. Pero no, pero mira que admiro mucho a mis hermanas. No, admiro mucho a mis hermanas porque somos todas, las cuatro, hemos sido como de verdad mujeres muy echadas para adelante y si bien nos dedicamos a cosas distintas, yo soy una absoluta admiradora del girl power que hay en mi casa. Ok, ok, ok. Pero tú invertiste en tus videos. Sí, yo pues he invertido un montón en mi carrera en realidad. ¿Y le pagabas a tus amigas y todo en sobres? Oye, sí. Oye, sí, sí, sí. Claro, a ver, es que en los videos por lo general la gente le dice a sus amigas acompáñenme y salgan en el video y la gente sabe que en un video de alguien que está haciendo de alguna forma música a nivel independiente, pues es una invitación y los amigos van y van. Y de repente dije, no, yo sí quiero tener al menos un gesto porque invité como a diez amigas mías a ser parte del video de qué no se dice de mí. Y al final, pues claro, les pasé un sobre con una, digamos que era un dinero representativo, no era algo gigante, pero era un dinero representativo a cada una de ellas. Y yo he estado en videos de compañeros y de amigos que no me han pagado absolutamente nada. Y no, pues todo bien, todo bien porque no saben, pero uno sabe que así funciona. Pero me pareció lindo tener ese gesto. ¿Y cuánto les dabas a Proxo? Ay, no seas canzón, no te voy a decir. 50 mil pesos, marica. No seas mentiroso. Como, marica, ahí pa' los chicles, huevón. Eh, Juli, Juli, marica, ahí pa' los chicles, huevón. Cómprese algo, gracias por venir. No me acuerdo cuánto les di. No me acuerdo, de verdad. Es que qué no se dice de mí. Es que, ay, no sé, ay. Es que qué no se dice de mí fue hace un buen rato también. Lo dirigió un amigo mío que se llama Salomón Simón. El video es espectacular. Entonces, sí, eso pasó. Y ahora, ¿quién te los produce? Tengo disquera. Tengo disquera. Tengo... No, ya todos faltó, huevón. ¿Llamaste a tus amigas o ya no hay que meter amigas? No, sigo llamando a mis amigas. Tengo un proyecto que se llama De Colombia, en donde tengo invitada, por ejemplo, a Mariana Gómez, a Diana Ángel, a La Bemba, a Colorada. Y es muy bonito. Y son canciones colombianas, pues canciones que los intérpretes y los autores han sido colombianos. Y es muy lindo. Y ahí están mis amigas y fueron. Ok, ok. Amigas cantantes. Pero esto era un poco para demostrar el tema y la evolución también en tu carrera para que la gente se diera cuenta que no todo era como popstars, reality, que además ese día de popstars de reality, cuando ibas a ir fue un tío tuyo o alguien que entró y dijo, puta, levántese, hoy hay audición. Y tú no querías ir, tú no querías asistir. Julia Aguirre me dice a mí, creo que tú la conoces, ¿no? Yo, ni idea. Bueno, me dice que vaya a un concurso de canto y yo termino yendo al concurso de canto. Y sí, y me quedé dormida. O sea, digo, el día que era el concurso de canto me quedé completamente profunda y llegó un tío mío que se estaba quedando en mi casa y me dice, ¿qué tal la cantante que se queda dormida cuando tiene una audición? Y si él no me hubiera dicho eso, porque llamó Juli a la casa a que yo fuera y por eso fue que terminé yendo a popstars. Ok, pero además te coló. Porque ella estaba haciendo, tú te colaste como 200 personas más. No, es que. No importa, ya las otras no pasaron, tenías que colarte. Tenías que colarte en la vida y pues de pronto, si no te hubieras colado, bueno, otra de esas 200 hubiese pasado, pero la afortunada de colarse fuiste tú. No, pues es que Juli Aguirre estaba ahí haciendo la fila, hacía mil años y la cosita, la pancarta decía popstars por un lado y por el otro lado decía mi número 1387 y mi número era demasiado en la porra. Entonces, cuando me encuentro a Juli, ella tiene el número 300 algo y yo le digo, ¿qué hago? Me dice, volteate el número y que diga popstars adelante y ya está. Y cuando llego y me dicen, canta, ya con las cámaras, yo pues empiezo a cantar. Y luego me dicen, déjanos ver tu número. Y yo... ¿Ah, sí? Qué vergüenza. Y sí, y me volteé el número y me dijeron, pero te colaste, te colaste muchas personas. Pero como es este país, oye, te colaste, sí, te colaste al programa, bienvenida. No, la verdad es que dije que mi amiga me estaba cuidando el puesto y eso sí se vale o no. Y eso estaba, sí, eso es válido si le pagaste. No. Oye, ¿Juli cantaba o qué? Sí, Juli canta. Marica, entonces, ¿qué rayes? Te coló, pasaste tú y ella no. Sí. Me encantan esos momentos de... Sí, la verdad es que sí. Ok, ok, muy bien, maravilloso. Pero hoy en día, Juli es como una chispita en mi vida y está desde el lado de producción en muchos proyectos. Va, mañana va a estar produciendo un video musical. Imagínate la belleza, no hemos dejado ni de ser amigas ni de trabajar juntas. Pero mira, 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 mira la posición de Juli, es compleja. Porque Juli hubiese podido estar acá sentada y tú siendo la que mañana se levanta a producir el video. Pero no, porque te coló a ti. Y es ella la que va a producir el video y no es la protagonista del video. Ay, no, ya me duele la cara. Pues no le tocó a Juli. No. Pero eso pasa demasiado en nuestro... Total, le tocó olvidarse de su carrera y no fuiste tú, no tienes la estrella. No. A ver, eso pasa demasiado en nuestro universo. Las amigas de uno vamos todas a hacer la misma audición y de repente pues queda ella y no queda uno. Pues eso pasa, ya. Es verdad. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias. El olor que traen es como si no se cambiara. Dios. Yo te tenía un regalo al inicio. Ay, gracias. Como siempre para tus audiciones y para tus cosas. Gracias. No entiendo nada. What the fuck? ¿Por qué? Son 27 cepillos de dientes. ¿Por qué? Bueno, el que no se lava los dientes es usted, Juan Piz. Sabemos que para la audición de Bruno te fuiste 27 veces al baño a lavar los dientes. Entonces dije, bueno, chévere tenerle 27 cepillos. Entonces acá te tenemos el regalo porque estabas un poco nerviosa, te cambiaste 27 veces. Eso sí es verdad. ¿De dónde salió todo esto? ¿Quién te dijo todo esto? Creo que Juliana Aguirre está un poco rayada contigo. ¿Dónde está Juliana Aguirre? Vino. Ay, no puede ser todo. Ah, sí, pues que les cuente la cantante esa que yo colé. Se la huevo 27 veces los dientes ese día porque yo estaba ahí. 27 cepillos. Es verdad, oye, muchas gracias, qué gran regalo. Gracias. Espectacular. Sí, la verdad es que estaba muy nerviosa ese día, en verdad fue muy loco. Solamente estar en los estudios de Disney en Burbank era para mí ya un sueño cumplido. Y las distancias son ridículas allá y ya me había pasado que había ido a un casting antes y había llegado supremamente tarde y dije, me voy a ir literal tres horas antes. Y llegué tres horas antes al casting y pues sí, me lavé los dientes cientos de veces, me peiné otras doscientas y fue un poco así. Y fue muy raro para ti porque cuando entraste a hacer el casting, que era pues para una película animada donde tú no ibas a salir si no era tu voz. Llegaste a actuar lo mismo y cosas y no te quiero ver, quiero oír tu voz, o sea. Te habías cambiado muchas veces para la vaina. Sí, fue horrible porque yo llegué a presentarme y yo había hecho todo, pues uno se prepara para los castings y yo había hecho todo un performance en donde hacía un despliegue casi que coreográfico mientras cantaba y la cosa y me aprendí una canción que es bien difícil que se llama Don't Train On My Parade y de repente llego allá y le digo hola, bueno, y me siento, me pregunta por mis zapatos que eran amarillos, eso nunca lo voy a olvidar. Y en vez de decir, tus dientes se los lavaste 27 veces, no, vieron los putos zapatos amarillos. Y entonces ve mis zapatos, no sé qué, me pregunta por mis zapatos y yo lista para la escena, para la cantada, tal. Y luego me dice, bueno, ¿qué vas a cantar? Y le digo, esta canción. Me dice, ¿estás segura? Y yo, sí, yo creo que estaba segura hasta ese momento. Y de repente me dice, bueno, empieza a cantar, pero quiero que sepas que no te voy a mirar, no te voy a mirar porque la idea es que necesito oírte. No, no, si quieres volteate, hazte para allá. Y yo, no, pero y todo mi, todo mi performance, como así. Le digo, bueno, vale, ok, perfecto. Y ella literal se pone las manos en los ojos y se hace así. Y me dice, empieza, empieza a cantar. Y yo como, ok, y empecé. Y empiezo, cuando ella empieza a hacer así, yo me doy cuenta que empieza a hacer, dice que... Y yo me entusiasmo un montón y al final termino aplaudiendo. Y dije, no, pues debe ser que algo estoy haciendo bien, que le está gustando, no sé. Y me fui un poco contenta, pero con el miedo de siempre que en los castings, pues, salgas contento, uno nunca debe estar contento en un casting porque nunca queda, uno nunca queda. Yo sé que me han visto en varias producciones, pero si me han visto en, no sé, 50 producciones es porque he hecho 40 mil castings. Esto ha sido una cosa loca y a uno siempre le dicen que no. Entonces me fui pensando que me había ido bien, pero pues que no. Y sí. Es increíble que son 50 producciones con 40 mil castings, huevita. Es como huevita, comí 50 veces. Es como muy dura la vida de ustedes, muy, 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 muy dura. Pero ya estás en otro lado y es chévere porque ya estás cobrando de otra forma. Valió el esfuerzo, ¿no? También. Sí, seguro, sin duda. Seguro, me imagino. Yo te tenía también un regalo acá y ese es el baloto. Con el número 4. ¡Ay, me encanta! Gracias. En la información dice que no te gusta. 4, 4, 4. Ay, que me lo gane, por favor. Esto sería espectacular. Puede pasar, ojo, porque de verdad hay mucha magia con este número. Sí, es que dice, acá está, por acá la información, ya te digo. Tiene una fijación con el número 4 porque nació el día 4 del mes 4 del 84. Es la cuarta hija de su familia y se gana rifas y otras cosas con el 4. Pero el 4 tapado, tapado, con sábanas, cero explícito. En este momento el papá se está yendo a la cocina por agua. En este comentario. Maldita sea, si te ganas eso, una cuarta parte me he comido. Gracias, me lo va a ganar, vas a ver que sí. Es real, ¿no? Espectacular. ¿Cuándo juega? No tengo ni idea tampoco porque nunca he comprado el baloto, pero hoy ya comprémosle el 4 a veces y no gana. Sería espectacular ganármelo. Gracias. Si te lo ganas, ¿qué? Si me lo gano... Sabemos que vas a hacer videos de música y bueno, ok, le vas a pagar mejor a tus amigas. ¿Sigues trabajando en esto y sufriendo por los castings o te abres a una isla paradisiaca? Uy, no, si me lo gano. Yo creo que es la oportunidad de ser muy creativo, pero ser creativo desde un lugar distinto, en donde ya realmente tienes la potestad de hacer todo lo que se te dé la gana, hacer las películas que quieras, decidir quién está en el reparto, decidir quién va a escribir. Qué delicia hacer películas, qué delicia hacer cine, qué delicia seguir haciendo teatro, qué delicia producir a nuevos talentos. Eso sería espectacular. No, 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 mejor dicho ya, me sentí que me lo gané. Qué espectáculo. Lo que siento yo todo el tiempo es chévere. Elicia, los escójo, las hacemos, los ponemos, es chévere. Ojalá te lo ganes para que lo hagas. Chévere. La vida de Carolina Gaitán. Tú vas en mi película. ¿Qué? Vas en mi película. No, yo no voy a trabajar. Yo hago mi vida, chévere. Más regalos, que es esto tan espectacular. Gracias. Sé que quieres crecer. También en los huesos. Sí, te raya a ser bajita. No, ¿quién dijo? En la información. No, ahí sí te mintieron. Me parece divino mi tamaño. Juliana Aguirre nos mandó la información. No, pero Juliana. Odia ser chiquita. Ese chichón de piso. No, no, es cierto. Es una estúpida que está en Hollywood. Entonces buscamos los más grandes. Te busco la información. Pero en verdad están divinos. Gracias. Sí. Muy cool. Gracias. Pues fue lo que conseguimos acá arriba. Es una vaina que se llama Ela. No, no, no lo regalaron. Simplemente hay que decir. Están bien regulares. Ela es como regular, ¿no? Ah. Ela es como regular. Ay. ¿Para ti qué? No es regular, Dios mío. Sí, todo es regular realmente. Esta es linda. No se odia con Carmen Villalobos. No se odia con Carmen Villalobos. O se odiaban. ¿Por qué? Porque hay un chisme que se odian con Carmen Villalobos. No. Hay un chisme que se agarró con Carmen Villalobos porque la gente creía que le iba a quitar el trabajo en Sin Senos. Sí, hay paraíso. Carolina dice que obvio eso no pasó. Formación de mierda que nos llega. Y a mí me toca hacer una entrevista con eso. Como si fuéramos, pues, programa de chismes. Rechazó un papel después de haber hecho todos los castings. Rechazó un papel después de haber hecho todos los castings. Para Luna, la heredera. Ey, hay un fan. Ay. Hay un fan, muy fan. Ay, te quiero, gracias. Hay un fan, sí, van a hablar de Luna, la heredera. Gracias. Gracias, te quiero el que esté ahí por ahí defendiéndome. No, yo no quiero que se largue ya. Vamos. Lo de los castings. ¿Qué? Luna, la heredera. ¿Quién vio Luna, la heredera? No, no, ni idea. Pero es que no sé de eso de que me estás hablando, la verdad. Es que la fuente está muy extraña a todas esas cosas que me estás diciendo. Estamos muy mal. Sí, es verdad, porque eso, eso me lo mandan. Mira, se operaría para ser más alta. Ahí está. Esa información me la mandaron. ¿Alguna vez pensó en que si quisieras, que si quisiera hacerse alguna cirugía, se pondría más hueso en las piernas para ser más alta? Ay, Dios mío. Eso lo hacen en Japón, ¿en verdad? Averiguaste. O sea, yo iba a quedar como el hijo de puta, que no sabe qué preguntar, y me dice, sí, en Japón, en el consultorio, en el cotizago. Oh, hámala, hámala. Tom Young. Y averiguaste. Caíste sola. Y yo me estaba sintiendo mal. ¿Esta información es de esta invitada o es de los de mañana? Es que eso hay que leer, ¿no? Pero claro, hay que leer, lo estás diciendo, porque igual averiguaste sobre ese tema. ¿Por qué te interesaba tanto y por eso te regalamos? Porque uno, entre tantas cosas que lee, aparece información varia. Y ahí llegó esto a mí, y me parece espectacular. La verdad es que me parece espectacular, me parece supremamente doloroso y traumático que uno se tenga que le corten un pedazo del tobillo y le pongan un implante y luego lo vuelvan a soldar para que estas niñas queden más altas, ¿no? Esto pasa. Por eso nosotros te regalamos estos tapones. Gracias. Porque nos dijeron, ella se operaría para ser más alta. No, ni loca. No. Pero ahí vuelvo. Hay alguien que nos da esa información que no te quiere mucho. No, me queda clarísimo. No, eso sí. Pero no es Juliana, fresca. Necesitamos que me cuentes. Ya era un chiste. Necesitamos que me digas quién te está dando toda esta información. Esta sí, chévere, lo de en Cuba que te llegaban todos los cubanos al hotel. Sí. Pues entonces esto es bien particular porque uno, digamos que en Cuba, por supuesto, hay una necesidad inminente de que muchos de ellos quieren salir de la isla. Entonces están buscando quién les pueda dar esa posibilidad. Y a todas las turistas, mujeres, hombres, les están un poco esperando ese momento de que se enamoren o de que les den el chance de que alguien se lo lleve. Y yo salía, yo fui a hacerme pasar por Cubana en algún momento y que yo pudiera en algún momento ser veraz con mi acento. Entonces salía y al principio era, siempre cambiaban de chicos que estaban esperándome ahí y me decían la bailarina y que la bailarina, porque tenía como una cebollita que me ponía. Y entonces, ¿qué salió la bailarina? Oye, ¿de dónde tú eres? Y al principio yo les decía de dónde era y no sé qué nota. Y después me doy cuenta que es que me estaban esperando más y más y más y más. Cuando yo salía del hotel se quedaban esperándome y luego salía y ya tenía cinco, luego el otro día diez y yo, ¿qué es esto? La locura. Y todos como que cambiaban y variaban y se lo iban contando. Hasta que un día decidí quitarme la cebolla y salir y hacerme pasar por Cubana y decirme, mi vida, yo soy cubana, déjame tranquila. Hasta que me dejaron de molestar. Y ya, se acabó. ¿Y cómo es la cosa cubana? Además hiciste una gran obra de teatro. Sí, vida porque solo hay una. Exacto. Vida donde hacías todo el papel, además de una cubana con una gran banda, con show, con canto. ¿Cómo fue eso? Porque eras tú con grandes músicos en un gran teatro, donde además insististe como mucho en que déjeme producir esto, déjeme mostrarlo. Y fue una gran obra, una locura tuya también. Fue una belleza porque al final sí es una locura lanzarse a hacer las propias producciones y a realmente uno dejar de esperar a ser escogido para escoger y poder escoger eso de lo que quieres hablar, poder escoger con quién quieres trabajar, poder escoger la música que quieres cantar en el escenario. Y un día dije, pues lo voy a hacer y me iba para Los Ángeles. Entonces decidí que iba a montar mi monólogo musical y empezó siendo algo muy pequeño, que era cero pretencioso y que era con un aforo de 300 personas en el Fanny. Y luego pasó a ser de aforo de 700 personas y luego se volvió ya con banda en vivo. Pasó de ser un músico multiinstrumentista y yo para ser con banda en vivo, con cuerpo de baile. Luego terminamos yendo al Colón. Y después del Colón la llevamos a Miami. Y a este punto la idea es que se vuelva una serie y estamos en ese proceso. Y es muy rico poder inspirar a otras personas a que lo hagan y que realmente nos demos cuenta que los actores podemos desarrollar nuestros propios contenidos y hacer de ellos algo exitoso también y estar enfrente de lo que queremos contar. Sí, y además fue impresionante porque creo que cuando arrancaste con Vida, sobre todo en el Teatro Nacional, las funciones no se llenaban a tal punto. El proyecto en un momento bajó y después retomó en un formato mucho más grande. Es que eran los lunes, imagínate. Sí, es que te pusieron además. Me dieron seis lunes, pero porque yo me iba del país. Entonces yo dije, yo me quiero llevar esto a donde yo vaya a poder montarlo. Entonces le voy donde Nicolás Montero y le digo, Nico, por favor, dame un espacio. Y me dice, claro, es que no lo tengo. O sea, uno hace la... ¿Ah? Coge un lunes. Claro. Es el único día. O sea, los teatros hacen la programación de sus obras todo el año. Y me dice, yo ya tengo todo el año copado. Y le digo, ¿qué días no tienes copados? Pues los lunes, pero los lunes no pasa nada en Colombia. ¿Hay alguien que salga a ver teatro un lunes? Pues nadie. No te van a ver, Caro. Pero si quieres, coge el teatro un lunes. Y yo le dije que sí. Y así empezó todo. Y de ahí saltas al Colón. De ahí, finalmente hago esos lunes. Y de uno de esos lunes que era muy difícil de llenar el teatro. Porque era complejo que la gente saliera un lunes y que fuera a ver un monólogo musical. Suena corta venas, pero en realidad es un drama cómico. Y yo soy muy enamorada de este proyecto. Y de repente pasan estos lunes. Y yo dije, bueno, ya se terminó. Yo ya tengo mi... Digamos que esto lo tengo grabado. Ya puedo mostrarlo a donde vaya, al país que vaya y poder hacerlo en donde sea. Porque solamente depende de mí y de un músico multiinstrumentista. Y dije, gracias Nico, que estés bien, chao. Traté de llenar esas funciones. Y al final me llama Nico cuando aterrizo en Los Ángeles y me dice, Caro, devuélvase. Vamos a hacer jueves, viernes, sábados y domingos en la Castellana. Y ya no con un aforo de 300 personas, sino de 700 personas. Y fue un momento muy lindo. Tiene que ser... Lanzas eso, después te vas al Colón. Sí, tú fuiste al Colón. Yo no. No voy por allá. Yo jamás. Me toca ir al Congreso. Ok, claro. Pero sí me contaron que la gente al final se pone de pie. O se puso de pie en ese momento. Ay, sí, muy bonito. En cada una de las funciones. Es muy lindo. Porque además mantener casi unas dos horas. Son, sí, como una hora y 45 minutos. Exacto. De un show sola con la banda, pero eres tú el personaje, interpretando el personaje, bailando con el personaje, haciendo absolutamente todo. Desde el personaje, pues no todo el mundo puede decir que lo hace, ¿no? Gracias. Gracias, te quiero, Juan. A ti, a ti. ¿Quién iba a pensar? De verdad. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, hay que agradecerles, porque sin ellos, pues ustedes no serían nadie. Porque, pues, yo el programa, como mi mamá me manda la plata, pues yo el programa lo podría hacer sin público, pero insisten en venir. Y yo digo, marica, no los quiero ver, lárguense. Y aquí vienen. Y míralos ahí así. No, son fatales, son fatales. Y el olor que le llega a uno. Y es como yo formé mi estudio, formé mi teatro, todo para no verlos. Y aún así, insisten y joden ayer. Es que quiero ver al cuampis. Marica, o sea. Pero bueno, no, mira, te felicito por la carrera que has hecho. ¿Has dejado además la primera en los Óscares en Cantá? Ay. ¿De verdad? Gracias. No, llóralo, deja esa lágrima acá. Y esa lágrima la dejamos ahí en el tapete y decimos, es la lágrima de Carolina Gaitán. Así como esa parte de allá es una parte de la teta de Esperanza Gómez, que valores no tiene en su casa. No se los enseñaron. La conocí y me cayó súper este. Sí, sí, ya estuvo en la serie y el papá tomó agua, pero entró a la escena. Digo, necesito calentar, muchachos. Y se metió. Otro tipo de padre. Yo me despido. Gracias a todos por venir. De verdad, muy agradecido siempre con este público tan maravilloso, tan especial, tan lindo. Amo la presencia de cada uno de ustedes aquí en mi teatro. Este teatro lo hice no para mí, sino para verlos a ustedes, que son la gente importante de este país, de Colombia, de un lugar tan lindo, con todas sus razas, sus colores, sus sabores, con su gastronomía. Bienvenido, Perú. Qué lindo que estén acá. Bienvenido, Kennedy. Kennedy. Ah, qué bien, que no habla un culo, pero bien, chévere que esté acá. Y agradecerle, obviamente, a Carolina Gaitán, que estuvo con nosotros directamente, es de Hollywood. Hollywood. Ya no hace parte de las producciones de RCN Caracol. No. Ya está, ya, ya está, ya. Y gracias por eso, porque de verdad dejaste el nombre de este país, de ustedes. Yo no pertenezco a este chuchal, afortunadamente. No, no, no. Yo estoy, yo voy con Julito. Pablo, compórtese, por favor. ¿Ah? Compórtese. No, mira, yo estoy con Julito en Madrid. Ok. Yo voy, hago mis programas, vuelvo, ta, 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 estoy. A ustedes, gracias por venir, por estar acá, por admirarme, por subirme. Porque ustedes no saben, pero desde acá yo robo toda la energía de ustedes para hacer lo que soy hoy. Y no solo la energía, sino la plata también, maldita chale. Así que démosle un fuerte aplauso a este gran talento, actriz, cantante, bailarina, mejor dicho todo, productora. Gracias. Carolina Gaitán. Fuerte el aplauso para Caro. Muchas gracias. Nos vemos dentro de ocho días con más de One Piece Live Show. La gente que no viene al teatro, pues no puede ver la cantada en vivo porque esos derechos no los vamos a pagar. Entonces, si las quieren ver cantar en vivo, pues vienen acá a nuestro teatro. Muchas gracias. Nos vemos por YouTube. Chao. Chao, chandas. Chao, chao, chao. Go, go, go. Gracias. Besos vuelan. Gracias. Mira esto tan lindo, mira esto tan lindo. Corta. Y ahí corto. Ahí ya corté el programa. ¿Listo? Entonces, como soy el propio director. Chicos, pero igual me voy. Los dejo con la cantada. Y ya nos vemos en el camerín. ¿En realidad te vas? ¿No quieres cantar? No, 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 de una, de una. Yo pensé que tú ibas a cantar conmigo esta. No me la sé. No me la sé. ¿Tenemos la letra? ¿Sí me dan la letra? Es que esta canción, esta canción es una canción con cabas. No, pero pues a ver, no va a ser el papel de cabas. Me tocaría dejarme un rulo acá. Entonces, ¿sí uno que sería divino que él lo cantara? Pero no me lo sé. Me encanta, vamos a por ello. Vamos. ¿Y dónde está la letra? No te puedes escapar, Juan Pablo. No te puedes escapar. No, a mí no me va a mandar una mujer en este país. Chao. Permiso. Gracias. Gracias a todos. Permiso. Gracias, Chandas. Te quiero. Por favor. Antes de unas breves palabras, como lo hacemos desde que inició este proyecto, como lo hago desde que inició el proyecto, desde que lo creé, quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los que hacen parte de este proyecto, que no están fronteando este tema, sino que realmente están en la técnica, en el aseo, los acomodadores, la gente en backstage. Un fuerte aplauso para ellos que hacen que esto sea posible todas las noches. Y bueno, no, a ustedes simplemente agradecerles, como siempre, creo que cada vez son más las personas que entienden el fin del personaje, la incorrección, el lugar desde el que hablamos, la idea de nosotros de crear país de alguna manera siempre es de la humanidad, acá no hay una posición muy clara en ciertos sentidos de temas políticos o que nos fijemos en alguna posición política porque no creemos de alguna manera en quienes nos gobiernan constantemente y en sus discursos. Esto ha sido un proyecto que hemos trabajado durante estos años que les conté, con la esperanza de alguna manera de entender que la gente puede ser un poco más humana. Nos dicen seres humanos, pero lo menos que tenemos es humanidad. La invitación realmente es a no ser un juampis. La crítica directa no es a la gente privilegiada, sino a la gente que cree que por tener el derecho de ser privilegiado en este país puede pasar por encima de los demás, que cree que tiene ese poder realmente de ir respetarlos. Y creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido ese personaje tan nefasto como Juan Piz González, racista, machista, clasista, xenófobo, homófobo, todo lo que para nosotros como proyecto está mal en la vida. Y hay gente que aún todavía me dice, no, es muy chévere, mira, es que mis hijos admiran el personaje, no sean irresponsables. Sí, realmente me he encontrado con niños de 8 años, de 10 años, de 15 años en los últimos meses donde me toca casi que decirles a las mamás que qué están pensando y hablar un poco con ellas y poner como de alguna manera a que reflexionen. Porque cuando se acercan niños a decirme, no, es que ellos quieren una foto contigo, les digo porque es por Bruno, no, no es por Bruno, es por Juan Piz, lastimosamente. Entonces sí que quede muy claro que hablamos siempre desde ese lugar incorrecto, desde ese lugar que queremos cambiar, desde ese lugar además invitando a la gente a que si bien está mal ser como el personaje, también entendamos que esto no lo cambia ni un Uribe, ni un Petro, ni un Fajardo, sino que lo cambiamos entre todos. Así suena muy utópico, desde los valores, como decía Caro, en la casa, en la casa con nuestros hijos, con las personas a las que amamos y yo creo que todo se basa desde ese lugar tan bonito que es el amor, desde la humanidad, desde el ser buenos seres, de saber que cometemos errores, pero podernos levantar al otro día y agradecerle a todas esas personas que también hacen parte de todos estos proyectos, porque este proyecto de Juan Piz González no se hubiese podido construir solo con el personaje como tal, sino gracias a todo el equipo. Yo sí soy una de esas personas que piensa que hay que ser equipo para todos, que hay que hacer un gran lugar donde la gente venga, donde disfrute lo que se está haciendo y donde entienda el mensaje que queremos dar, que es mostrarle a la gente lo nefastos que se ven las personas que creen que por el hecho de tener un privilegio, entonces pueden pasar por encima a las demás personas. No está mal venir al mundo a dejar huella, lo que sí está mal es creer que pueden venir a dejar huella borrando la huella de los demás, sí está mal pensar que por el hecho de estar en un yate o en una lancha o tener algún tipo de privilegio pueden ahogar al otro, ¿no? Hay muchas personas que están nadando y que lo único que quieren es que ustedes le extiendan esa mano y lo salven, porque hay gente que dice, no, es que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? En un país como este, el pobre es pobre porque quiere, no cabe, este es un país sin oportunidades, un país demasiado desigual, es un país donde cuando uno sale de esa burbuja porque he sido un privilegiado, porque mi familia siempre ha tenido lo que quiere, porque ha sido trabajadora, eso no lo voy a negar, porque me ha criado con los mejores valores también afortunadamente he podido dar como este tipo de discursos y hablar desde la incorrección de muchas cosas que vi, entendiendo que hay gente que no ha tenido la capacidad, el solo hecho de que ustedes estén en este momento sentados en un teatro viendo una función o entrando a un centro comercial o pudiendo entrar a una función de cine, ya los ha sido unos privilegiados en un país como este donde millones de personas hoy en día nunca han entrado a una función de teatro, nunca han entrado a un centro comercial, nunca han entrado a una función de cine, entonces siéntanse tranquilos con eso pero logren transformar de alguna manera ese privilegio a otras personas que nunca lo han tenido y logren ser un poco más empático. Pero levántense mañana y simplemente denle las gracias a esa persona a la cual nunca le dicen gracias, gente que siempre ha estado ahí y ha sido completamente ignorada y para ustedes ya hace parte como de un paisaje, no para todos, pero hay gente que de verdad admira a la gente como Juan Piz, me he encontrado con gente que dice yo soy gente como Juan Piz, me pucha y me encanta el personaje, lo entiendo y no entienden un carajo porque es que acá no es sólo realmente darle a Uribe o a Petro o a Fajardo o al político o al corrupto, sino a esa persona que desde casa le está haciendo la vida imposible a otras personas, que lo único que merecen y que merecemos todos es poder vivir tranquilos en paz porque este planeta tierra no le pertenece a una persona sino nos pertenece a todos y todos tenemos el derecho de respirar y de vivir en paz en este lugar y de irnos de alguna manera tranquilos de saber que tuvimos una gran vida, no sólo en lo privilegiados que fuimos porque el privilegio además siempre se sitúa desde un lugar tan sencillo como el poder sonreír, el poder estar con la gente que queremos, el poder compartir con esas personas que queremos, el poder encontrarnos, así sean desencuentros para muchos, con gente que piense distinto a uno y poder hablar y no tener que pegarle un tiro en un país como este que el que piensa distinto entonces hay que matarlo, no, eso no debería ser, levántense mañana y vuelvan a llamar a esa persona a la cual le dejaron de hablar porque simplemente pensaba distinto a ustedes o levántense mañana y denle gracias a esa persona que ha sido servicial con ustedes y les sirve un tinto o que limpia esa oficina cuando ustedes no están y hace que todo se vea perfecto vale, levántense mañana y agradezcanle a todas esas personas que quieren y que de pronto no quieren tanto por pensar distinto y que pueden hacer parte de la vida porque creo que no vale la pena pelear por temas de religión, de deportes o de política, vale la pena lo que tenemos acá realmente y lo que podemos construir todos juntos vale, muchas gracias a ustedes por venir, perdonen el enredo de hoy, chao